En este canal, hemos hablado de muchas leyendas mexicanas, entes malignos, almas en pena, tumbas, sucesos paranormales, o asesinos seriales. El día de hoy, te voy a contar la leyenda de la Pascualita. El famoso maniquí de Chihuahua, que luce vestidos de novia, y gracias a su refinada figura, los pliegues de sus manos, y el bello resplandor de su mirada, da la impresión de estar viva. Este maniquí tiene más de 90 años exponiendo vestidos de novia en una tienda llamada La Popular. Llegó a una tienda de Chihuahua el 25 de marzo de 1930. Inicialmente, lo bautizaron como La Chonita. Sin embargo, más tarde, su nombre cambiaría a La Pascualita, ya que tenía un gran parecido a su dueña. En aquellos tiempos, Doña Pascualita Esparza era la dueña de la tienda de ropa La Popular, quien mandó a traer este hermoso maniquí desde Francia, según registros antiguos. La Pascualita Un personaje muy icónico, gracias a sus rasgos definidos, su figura esbelta, pliegues en sus manos, venas, el brillo de sus ojos, o las marcadas líneas en sus dedos. Son los detalles que le dan un realismo significativo, dándonos esa impresión de estar viva. En los años 30, las personas comenzaron a rumorear sobre este personaje, ya que le encontraron un gran parecido a la hija fallecida de la señora Esparza. Fue entonces, cuando las historias comenzaron a recorrer las calles de Chihuahua. La historia más popular sobre la Pascualita es que la señora Esparza tenía una hija muy bella e inteligente, y con un futuro prometedor. La joven, muy enamorada, decidió casarse. Sin embargo, el día de su boda fue el día más trágico para su familia, y sobre todo para su mamá, pues la picadura de un alacrán terminaría con su vida. Según los rumores de la gente, el dolor de Doña Pascualita Esparza era tan grande que decidió embalsamar a su hija, y así, volverlo un bello maniquí que colocaría en su negocio, luciendo vestidos de novia, en honor a la boda que no pudo concretar. De esta manera, estaría siempre junto a ella. En algún momento, se le preguntó a Doña Pascualita, si era cierto lo que decían las personas sobre el maniquí. La señora lo negó todo, hasta el día de su muerte. Hoy en día, este maniquí es tratado con mucha delicadeza, y se encuentra muy cerca de la puerta del negocio. Pero, existe una creencia que dice, portar el mismo vestido que trae puesto la Pascualita, es de buena suerte. ¿Cierto o no? Muchas mujeres han optado por elegir el mismo vestido. Algunas experiencias sobrenaturales de este maniquí, es que hay personas que se sienten observadas, es decir, sienten que los sigue con la mirada. Otros comentan, que la han visto llorar, la han visto moverse, o que cuando estuvieron cerca de ella, cambió la expresión en su rostro. Sin duda, lo más escalofriante, es que dicen, el resto de su cuerpo, no parece, ser de un maniquí. La Pascualita es mucho más que una leyenda de Chihuahua. No cabe duda, que su belleza e historia, le ha dado la vuelta a todo el país. No olvides visitar La Popular, para conocer a este bello personaje. Y hasta aquí llegó esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y comparte. Te invito a que pases al canal, donde tengo muchas historias que contarte. Yo soy Isabel, y nos vemos en otra historia escalofriante. ¡Gracias! ¡Gracias!